Bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos en un nuevo programa del InfoClaxo, el programa del 23 de octubre del 2024. Y que será un programa muy especial porque estará centrado en los cuidados, en el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Este programa especial que estará centrado en eso tiene que ver con la decisión de la Organización de las Naciones Unidas de fijar el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, con motivo de visibilizar la carga que recae principalmente sobre las mujeres, pero también sobre el colectivo LGTBIQ+, que dificulta el pleno acceso a derechos. El derecho de ser cuidado y de cuidar, pero de también obtener los reconocimientos. Y esto se enmarca en una campaña internacional. Claxo es parte de la Alianza Global por los Cuidados, la primera comunidad global que facilita y propicia espacios de acción colectiva, incidencia, comunicación y aprendizaje sobre los cuidados. Así es como su reconocimiento como una necesidad, como la necesidad de visibilizarlo, un trabajo y un derecho. Esto lo hacen en articulación entre gobierno, sociedad civil, asociaciones gremiales, el sector de la filantropía, organismos internacionales y la academia, con miras a avanzar en la agenda de cuidados desde el nivel local hasta el global. Por eso será un programa que estará cargado de entrevistas realmente muy, pero muy valiosas. En instantes nomás estaremos hablando con Karina Abatián, directora ejecutiva de Claxo. Más adelante con Laura Pautazzi, Ana Huesmes, Francisco Cos Montiel, con Vila Sorg, esta académica brasileña y pionera de la historia de las mujeres, profesora de la Universidad Federal de Río de Janeiro, quien ha hablado Eric Domer con ella en la ocasión de LASA, donde estuvo participando de diferentes paneles. También tendremos contacto con Cuba porque en los últimos días nos enterábamos de la noticia de la nueva ley de cuidados en Cuba. Así que Magela Romero Almodóvar estará hablando con nosotros para también traernos novedades sobre esta nueva legislación. Fernanda Pampín, directora de publicaciones, nos estará dando a conocer libros específicos sobre las temáticas de cuidados, así que también formará parte de este programa especial. Así que esto y mucho más tendremos en este programa especial totalmente dedicado a hablar sobre los cuidados, sobre los desafíos actuales, las luchas, los desafíos en materia de política pública. Bueno, será un programa realmente muy, pero muy interesante. Así que nos encantaría escucharlas y escucharlos, saber desde dónde se encuentran y qué sucede con esta temática de los cuidados en sus territorios, en sus lugares. Nos encantaría poder saber con un poco más de detalle. Nosotros separamos, muy rápidamente separamos, y ya seguimos con este programa especial sobre cuidados. A días no más del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Y continuamos en este programa especial del Infoclaxo de este 23 de octubre de 2024, en lo que estamos haciendo es anticipando lo que será el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, el próximo 29 de octubre, en el cual estamos hablando sobre temáticas que ya hablamos en muchas oportunidades, pero aprovechando esta jornada para profundizar estos temas, para tratar de entender cuál es la dimensión que tienen a nivel mundial y la importancia. Hemos hablado en muchas instancias, no solamente sobre la importancia que tiene, sino sobre la lógica de invisibilización que han tenido a lo largo del tiempo y la centralidad que tiene que esos temas hoy estén no solamente puestos en agenda, sino que generen transformaciones reales en términos de política pública, también en la dimensión dentro de los hogares. Pero vamos a hablar con quien nos situará, no solamente el tema, sino la importancia que tiene, pero también entender cuáles fueron las transformaciones del último tiempo. Karina Batiani, bienvenida nuevamente, directora ejecutiva de Claxo. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas, en este nuevo Infoclaxo, miércoles a miércoles, desde Montevideo, en esta ocasión. Y, como tú bien decías, participando desde Claxo en este mes de los cuidados, como le llamamos en Uruguay, en este Día Internacional que se avecina de los cuidados para el próximo 29 de octubre. Y, como ya anunciamos aquí en Infoclaxo hace algunas semanas, habiendo Claxo, habiéndose sumado a la Alianza Global por los Cuidados, que es quien impulsa ya desde hace un tiempo esta celebración o este Día de los Cuidados para colocar, una vez más, la reflexión y el foco en torno a este tema. Excelente, Karina. Y la verdad que es central poder ponerlos en el centro a estas temáticas. Desde hace tiempo, venís construyendo, obviamente, siempre en lógica de grupalidad, el posicionamiento de estos temas y también la transformación de estas cuestiones en política pública. Digo, más adelante estaremos, por ejemplo, centrando, poniendo la vista en Cuba, sobre una nueva legislación que hay en materia de cuidados, que también se transforma en central. Y pensaba, Karina, en todas las dimensiones, ¿no? Que por ahí tú nos puedes ayudar a pensar y a trabajar, ¿no? Porque es la dimensión de la visibilización, de poner el debate dentro de cada uno de los hogares, pero si no hay política pública para esto, parece difícil que algo cambie de manera profunda y razonable, ¿no? Sí, absolutamente. En primer lugar, señalar que desde 2019 estamos impulsando efectivamente en CLACSO la investigación, la formación y también la incidencia en política pública en materia de cuidados. Y lo estamos haciendo porque entendemos que la cuestión de los cuidados, como la llamamos, es uno de los nudos críticos de las desigualdades de género y de las desigualdades sociales. Quiero destacar especialmente que en el último tiempo CLACSO se ha convertido en un actor de referencia para, en América Latina y el Caribe, en materia tanto de investigación como de formación y de incidencia en política pública en la temática de los cuidados. Muy especialmente, además, quiero destacar la formación que CLACSO ofrece que ha permitido formar efectivamente a un conjunto de personas, a una masa crítica muy importante de personas en esta materia. Materia que, por cierto, si nos remontamos unos años atrás, era prácticamente desconocida o muy poco conocida en el campo de las ciencias sociales y las humanidades y también en el campo de la agenda pública y de la política pública de América Latina y el Caribe. Hoy decimos que efectivamente nuestra región está transitando hacia la construcción de sociedades del cuidado. Sociedades del cuidado que van registrando distintos avances. Entonces, tú mencionabas el último, que lo celebramos oportunamente también en CLACSO, que es la aprobación de la ley de cuidados, para decirlo brevemente, en Cuba hace pocos días y que estará conversando directamente con colegas de allí sobre la importancia de que Cuba se sume a los otros países de América Latina que ya han colocado en su legislación o en algunos casos, incluso en su constitución, leyes relativas al cuidado. Pero pensemos un poquito justamente de qué se trata, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas sociedades del cuidado y cuáles han sido las transformaciones en los últimos tiempos. Porque podemos decir que desde que este tema surgió básicamente como una preocupación académica, por un lado, y como una preocupación también de los movimientos feministas de América Latina y el Caribe, hasta hoy han transcurrido muchas transformaciones y los cuidados se han configurado en nuestra región como uno de los campos más dinámicos, tanto en materia de estudios como en materia de política pública en los últimos años. Para eso creo que es importante preguntarnos el porqué de esta emergencia del cuidado como un nudo central, como un problema central en nuestras sociedades, como un problema social para los países latinoamericanos y caribeños. Y esto nos remite a pensar también el porqué este término, este concepto de cuidados ha comenzado a aparecer en primer plano en las políticas públicas, como decía, pero particularmente en las políticas asociadas a las cuestiones de género, a las cuestiones sanitarias, a las cuestiones de la protección social, a las cuestiones educativas también. Esto es porque el cuidado se ha convertido en una dimensión clave del análisis, de la investigación y de la incidencia en el campo de las políticas de protección social y porque en paralelo se han comenzado a observar también una serie de avances en materia normativa, en materia legislativa, que reconocen este asunto del cuidado como un problema público, como un asunto público y no ya como un tema privado, como se consideraba antes, donde cada uno y cada una tenía que arreglarse como podía con sus necesidades y sus demandas de cuidados. Aquí hay un punto que me gusta mencionar siempre y es como la pandemia tan dramática en nuestra región puso en evidencia la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida, la importancia de los cuidados como un eslabón clave en esa sostenibilidad de la vida y a su vez también puso en evidencia la injusta organización social del cuidado en América Latina y el Caribe, donde se lo sigue considerando, bueno, un asunto, una externalidad y no un componente central del desarrollo. Los estudios que hay en nuestra región, principalmente que provienen del campo de los estudios de género, nos han mostrado de manera muy contundente cómo las tareas que ocurren en ese ámbito privado, doméstico, son absolutamente imprescindibles para el funcionamiento del sistema económico y para el bienestar social de nuestros países. Y es por eso que esta noción de cuidado surge para representar toda esa serie de tareas, de trabajos, que engloban también la parte afectiva y la parte relacional de estas actividades de sostenimiento de la vida y de reproducción social. En ese sentido, podemos decir, por supuesto, sin la pretensión de dar una única definición o una definición exhaustiva que contemple todas las dimensiones, podemos decir que podemos entender el cuidado como la acción de ayudar a un niño, a una niña o a una persona dependiente en el desarrollo y en el bienestar de su vida cotidiana. Y aquí estamos poniendo efectivamente el énfasis en una dimensión central que es esa dimensión de la vida cotidiana, vida cotidiana que todos y todas tenemos y organizamos en nuestro, obviamente, día a día. Esto implica, esta definición de cuidado que acabo de compartir, implica hacerse cargo del cuidado material, es decir, de las actividades concretas que implican cuidar a una persona y por eso hablamos de actividades o trabajos de cuidado, pero también representa una dimensión económica, porque cuidar a alguien tiene un costo directo o indirecto, pero un costo al fin al asumir esas tareas de cuidado. Pero también hay una dimensión asociada a las emociones, los sentimientos, la parte, digamos, afectiva que se coloca en cualquier relación de cuidado, es decir, en cualquier relación entre una persona que cuida y una persona que es cuidado. Allí creo que podemos tener una definición aproximada, ¿verdad?, de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidado y estamos hablando de esa provisión cotidiana, vuelvo a repetir, de bienestar físico, de bienestar afectivo, de bienestar emocional y lo más importante es que esto es a lo largo de todo el ciclo vital de las personas, porque muchas veces tendemos a pensar que el cuidado es solamente un tema para las infancias o mientras los niños y las niñas son pequeños y adquieren autonomía, pero como sabemos, esta temática del cuidado está presente en todo nuestro ciclo vital de distintas maneras. Y eso lleva a otro punto que considero absolutamente central cuando hablamos de cuidado y es esta idea de que primero es una relación y segundo entender que todos somos interdependientes. ¿Por qué hago énfasis en estos dos elementos? Para entender que a lo largo de nuestra vida, de la mía, de la tuya, de la de todos y todas quienes nos están escuchando, hemos sido objetos, sujetos, si quieres mejor, personas, de cuidado y hemos también brindado cuidados y eso no es un elemento fijo asociado a nuestra identidad, es decir, yo no soy cuidadora de manera permanente, sino que por momentos soy cuidadora y por momentos soy persona que requiere cuidados y eso va a ser a lo largo de todo mi ciclo vital. Pensemos la infancia y pensemos, por ejemplo, las personas mayores dependientes. Eso creo que es muy importante mencionarlo, así como la importancia de ese componente relacional que se establece como mínimo entre quien cuida y quien es cuidado. Seguramente con algunas otras relaciones también en ese marco de los vínculos de cuidado. Pero como decía, en base a esta definición o a otras que quienes nos estén escuchando o quieran aportar o quieran sumar, el cuidado se ha convertido en un objeto de estudio en América Latina y el Caribe desde el año 2000 hasta la fecha y en un objeto de investigación para quienes nos dedicamos a esa tarea, un objeto de estudio, ¿verdad? Entendiendo que es un concepto en permanente transformación, un concepto relativamente nuevo en el campo de la teoría social y que está en un proceso de construcción teórica muy fecundo y permanente, que se van sumando distintos aspectos, creo que lo importante es plantear qué es lo que ha ocurrido con este tema o qué está ocurriendo con este tema en América Latina. ¿Por qué decimos que los cuidados son efectivamente un nudo crítico de la desigualdad en América Latina y el Caribe? Y esto es porque nuestra región, que como sabemos es una región muy heterogénea, también presenta una gran heterogeneidad en términos de la organización social del cuidado, derivada sin duda de dinámicas familiares, de dinámicas demográficas, de mercados de trabajos y de estructuras económicas muy diferenciadas al interior de esto que llamamos nuestra América o América Latina y el Caribe, así como también de tradiciones desde el punto de vista de los estados latinoamericanos bastante disímiles, ¿verdad? Con fortalezas y tradiciones vinculadas, por ejemplo, a la discusión del bienestar que son bien disímiles. Ahora bien, a pesar de esta gran heterogeneidad, encontramos algunos elementos en común cuando hablamos de la organización social del cuidado en nuestra región y esos elementos en común son básicamente que no importa el país que estemos mirando de América Latina y el Caribe, en todos ellos vamos a encontrar que el cuidado sigue siendo una función familiar y cuando digo familiar significa que está a cargo de las familias, pero no de las familias en general, sino particularmente de las mujeres de las familias, de los distintos tipos de familias, siempre son las mujeres las que asumen las tareas de cuidado, que además se dan puertas adentro, es decir, justamente en el marco de los hogares o de las familias en lo que llamaríamos la esfera o el ámbito privado y por parte de esas mujeres, pero además que sobre todo se realiza de manera no remunerada por parte de esas mujeres de los hogares o las familias. Es decir, para decirlo más sencillo, somos las mujeres quienes en el marco de nuestros hogares o de nuestras familias sostenemos las actividades del cuidado y de manera no remunerada. Pero cuando esto ocurre fuera de las familias y en el ámbito de lo remunerado, es decir, por ejemplo, en los centros de atención a la infancia o de cuidado infantil o en los centros o servicios que haya de cuidado para personas mayores dependientes, también encontramos allí que de manera abrumadora son las mujeres las que cuidan en esos ámbitos, ya no familiares, sino por fuera de las familias, ya no de manera no remunerada, sino con una remuneración. Es decir, lo homogéneo en nuestra región es que el cuidado lo hacemos las mujeres. Y en eso ha habido mucho avance en los últimos años por medio de las encuestas de uso del tiempo que nos muestran cómo las mujeres destinamos en promedio casi el triple del tiempo que destinan los varones a las actividades de cuidado no remuneradas. Y esta diferencia, como estoy mostrando, no es una diferencia menor, sino que estamos hablando del triple de tiempo. Y como bien hemos dicho en otras oportunidades, Gustavo, el día tiene 24 horas para todos y para todas. No es que el día de las mujeres tiene una elasticidad infinita desde el punto de vista del tiempo. Por tanto, si dedicamos tres veces más tiempo en promedio, ¿verdad?, que los varones a las actividades del cuidado, seguramente estamos dedicando menos tiempo a otras actividades. Por ejemplo, al trabajo remunerado, al estudio, a la participación social, a la participación política, al ocio, al tiempo libre, etcétera, etcétera. Y allí empiezan una serie de desigualdades y por eso afirmamos, allí está el nudo crítico de las desigualdades de género en nuestra región. Es evidente que si tengo que cuidar durante muchas horas al día, probablemente no pueda insertarme en el mercado de trabajo y eso determine que no tenga ingresos, que quizás caiga en situación, bueno, de pobreza o de proximidad a situaciones de pobreza por ingresos, que no tenga quizás protección social, sobre todo en aquellos países que derivan la protección de la condición de inserción al mercado de trabajo. Y como este ejemplo que estoy poniendo, podríamos mencionar varios. Esta es una condición, insisto, recurrente en todos los países de América Latina, aún en aquellos, como el mío, Uruguay, donde desde hace algunos años se vienen implementando algunas políticas para aliviar estas situaciones o para contrarrestar estas desigualdades. Eso aún no ha permitido transformar la división sexual del trabajo, que es lo que está en el origen de esta diferencia, en la inserción de varones y mujeres y en la participación de varones y mujeres en las actividades del cuidado. Creo que este es un punto absolutamente central que tenemos que seguir trabajando, investigando, actualizando cifras para que efectivamente podamos avanzar en superar lo que denominamos también en nuestra región la crisis de los cuidados. Crisis de los cuidados que en realidad refiere a un desajuste, si lo podemos llamar así, entre las transformaciones que han ocurrido en el ámbito de lo público, es decir, del puertas afuera de nuestras casas, donde por supuesto vemos una mayor inserción de las mujeres en los mercados de trabajo, una mayor participación de las mujeres en la vida social y política de los países, mayores niveles educativos, transformaciones demográficas, transformaciones en la conformación de los hogares, y podría estar media hora mencionando más transformaciones que han ocurrido en ese mundo de lo público, en ese mundo también de lo productivo. Pero eso no se ha acompañado de las transformaciones necesarias en el ámbito de lo privado, es decir, en lo público hemos avanzado, pero en lo privado parece que estas transformaciones no terminan de ocurrir y eso lo que lleva es a un desajuste entre la necesidad de cuidados y la posibilidad real de las personas para brindar esos cuidados y particularmente en el caso de las mujeres. Las políticas en nuestros países en muchos casos siguen razonando como si en los hogares siempre estuviera una mujer disponible para cuidar a quien lo necesite, en los horarios que se necesite y para responder a todas esas necesidades que, como dijimos, y por la definición de cuidados, tienen que ver con la vida cotidiana y con el bienestar de cada uno o de cada una en nuestro día a día. Allí hay un desajuste profundo donde no observamos, para dar otro ejemplo, una correlación entre lo que ha sido la transformación de vida en el mundo de lo productivo para las mujeres con nuestra incorporación al mercado de trabajo, los niveles educativos, todo lo que ya mencioné y la transformación en términos de la participación de los varones en el ámbito productivo. Quizás no estaríamos hablando de crisis de los cuidados si se hubiera dado en la misma medida una transformación en el ámbito de lo reproductivo, en una distribución a la interna de los hogares entre varones y mujeres. Eso no ha ocurrido, lo muestra con mucha claridad las encuestas de uso del tiempo. Pero además no es solamente un tema a nivel micro. Y cuando digo a nivel micro estoy hablando de esas interacciones que todos tenemos en nuestra vida cotidiana con quienes conforman nuestros hogares o nuestras redes vinculares de proximidad. Es también un tema a nivel macro. Porque lo que no ha ocurrido tampoco en nuestros países de América Latina y el Caribe es que el Estado asuma la parte que le corresponde. Así como asume en otros temas importantes para la sociedad como puede ser la educación, el trabajo, etcétera. Su responsabilidad en materia de cuidados el Estado aún no ha asumido las tareas que le corresponden en términos de decir, bueno, muy bien, esto ha dejado de ser un problema individual, privado, donde cada una de nosotras se arregla como puede y pasa a ser un problema colectivo que requiere de respuestas colectivas. Y cuando hablamos de respuestas colectivas allí aparece siempre como una de las respuestas posibles el campo de la política pública. Bueno, los estados de América Latina todavía están omisos en términos de la formulación de políticas públicas que respondan a esta crisis de los cuidados que se observa en nuestros países. Por supuesto que han habido avances en estos últimos años, me animo a decir en los 10 últimos años, donde empezamos a observar sistemas de cuidados como el que hay aquí en Uruguay, políticas de cuidado a nivel nacional y local, como es el caso de Colombia, como también es el caso de Chile, y como, bueno, quiso ser el caso de Argentina con la formulación de la ley de cuidados que lamentablemente no fue aprobada en el periodo pasado y en este periodo ha quedado, bueno, olvidada, encajonada, digámoslo así. Se han hecho algunos avances. Uno de los grandes avances es que muchos de nuestros países reconocen el derecho al cuidado, así como se reconocen otros derechos que son básicos en términos de bienestar, la educación, la seguridad social, el trabajo, etc. Bueno, hoy muchos países reconocen el derecho al cuidado. Ahora bien, seguimos observando esa brecha profunda que tanto conocemos las mujeres y particularmente las feministas entre la declaración formal de un derecho y la posibilidad real de ejercerlo. Hoy, por ejemplo, en Uruguay el cuidado es un derecho, sin embargo, las políticas que se han implementado y particularmente los recortes que se han implementado en estos últimos cinco años al sistema de cuidados impiden que todas las uruguayas podamos ejercer ese derecho al cuidado. Está limitado algunos sectores, algunas poblaciones, con unas coberturas realmente todavía muy bajas. Entonces, por allí van los desafíos en materia de cuidados en términos de lo que siempre decimos la redistribución, el reconocimiento y la revalorización de estas tareas que son centrales para la vida cotidiana de cada uno, de cada una, pero también son centrales para la producción de ese bienestar, bienestar social, bienestar colectivo y quizás también, para lo que hemos conversado en otras ocasiones, para esa pública felicidad, como se gusta decir ahora, y que tiene mucho que ver, por supuesto, con esta última noción que incorporaba del derecho al cuidado. El derecho al cuidado en términos de que todos y todas tenemos derecho a recibir los cuidados que necesitamos en las distintas etapas de nuestro ciclo vital y que ese derecho al cuidado tiene que ser garantizado por los estados. Derecho al cuidado que además tiene otra faceta que es que también tenemos que garantizar que ese derecho al cuidado que todas y todas tenemos no pueda, digamos, la única forma de ser satisfecho no sea por medio del trabajo no remunerado de las mujeres dentro de sus hogares. Esa es la idea con la que rompe esta noción del derecho al cuidado. Además de también colocar en escena y en la discusión que todas y todos también tenemos que tener derecho a brindar cuidados cuando querramos hacerlo. Y para eso también tienen que existir algunas políticas públicas que lo garanticen. Ahí el ejemplo quizás más fácil para quienes nos escuchan es pensar en las licencias por maternidad y las novedosas o las más recientes licencias por paternidad y para el cuidado. Y cuando digo para el cuidado es porque no solamente están pensado para cuidar, como dije al inicio, a niños y niñas, sino también a otras personas de nuestra red familiar, personas mayores dependientes, por ejemplo, personas enfermas o con enfermedades crónicas o que requieren determinado tipo de atención que no se asocian a la condición de madre o padre, de maternidad o paternidad. Este es el debate que está hoy en nuestra región con avances, con todavía muchos desafíos pendientes y sobre todo, digamos, con la intención de colocarlo en el centro de la discusión pública. Y para eso creo que una medida como, o una celebración como este Día Internacional de los Cuidados es por demás oportuno. Para darnos la oportunidad de pensar, de reflexionar, pero también de impulsar, primero, la visibilidad de este tema, y segundo, las políticas que puedan dar respuesta a esta necesidad que se colocó en el centro de nuestras vidas. Porque en definitiva el reto que tenemos por delante es cómo avanzar hacia sociedades en el que las personas a nivel individual y la sociedad en su conjunto reconozcan y valoren la importancia de los cuidados. Pero sin que esto refuerce la división sexual del trabajo y, por lo tanto, refuerce la idea de que es solo una tarea de mujeres o de niñas, ¿verdad? De niñas y mujeres, que solo mujeres y niñas podemos hacer. Tenemos que colocar este debate en el centro porque es la forma de avanzar, como decimos siempre, en nuestra región latinoamericana y caribeña hacia sociedades más justas, más equitativas, más democráticas, y que discutan estos elementos para generar grandes acuerdos sociales fundados sobre la idea de la igualdad real y no solo formal que tenemos todos y todas en esta región latinoamericana y caribeña. Mientras que te escuchaba, Karina, pensaba, digo, ¿cuántas cosas interrelacionadas hay en el marco de lo que tú comentas? Digo, porque evidentemente se necesita de las políticas públicas, pero sí se nos son sostenibles en el tiempo, digo, tanto sea por cambios gubernamentales que dejan políticas de Estado, las transforman en gubernamentales y las dejan de lado o las desfinancian y entonces quedan más enmarcadas en leyes de buena voluntad pero que no pueden tener una efectividad real y concreta. Y un poco la pregunta, vimos una, no solo una efervescencia, sino una ebullición muy importante por parte de los movimientos de mujeres y feministas a lo largo de toda nuestra América, muy potentes a la hora de traccionar nuevas legislaciones, nuevas miradas, que el debate esté en la opinión pública. ¿Qué pasa en otras partes del mundo que no sea Latinoamérica y el Caribe donde esto se vio con mucha fuerza? Digo, también hay transformaciones en Europa, en América del Norte, en Asia hacia poner en el eje estos temas o quedó por el momento muy centrado en nuestra América. No, este es un debate a nivel mundial donde, por supuesto, hay diferencias en función de las regiones que observemos porque hay una tradición, digamos, por ejemplo, en el campo europeo de políticas de bienestar muy desarrolladas que incorporan estos temas, no siendo así en el caso de Estados Unidos o siendo una discusión más reciente incluso en los países asiáticos. En definitiva, este tema está colocado en la discusión en todo el mundo. Por supuesto que las respuestas o la intensidad del debate incluso depende de los contextos regionales. pero allí a mí lo que me importa destacar es esta particularidad que tiene el debate en América Latina porque realmente tiene, digamos, un nivel de producción tanto desde el punto de vista teórico y conceptual como de innovación en materia de política pública o de posibilidades de respuesta, por lo menos en lo que refiere al diagnóstico y a las posibilidades de implementación que está siendo observado desde otras regiones. Por supuesto que también es muy importante tener presente algo que tú mencionabas recién. Bueno, cuando estamos hablando de estos temas estamos hablando de la construcción de igualdad. Estamos hablando de colocar en el centro la construcción de la igualdad entre varones y mujeres porque dijimos aquí está uno de los nudos principales de la desigualdad. Y como sabemos bien, la discusión sobre igualdad también digamos refiere a discusiones de orientaciones políticas. Podemos encontrar mayores niveles de avance siempre cuando estamos observando digamos orientaciones político-ideológicas de los gobiernos más próximos al campo de la igualdad, más próximos si tú quieres al campo de los progresismos que cuando observamos como el ejemplo que ponía de Argentina hace un ratito digamos gobiernos donde la discusión de igualdad no es el centro y allí se ven retrocesos en materia de bueno las políticas para responder a esta necesidad. Esto también tiene que estar en el análisis en la discusión para pensar cómo avanzar sin estar siempre digamos con el temor que en función de los vaivenes ideológicos estas políticas que son centrales insisto para la construcción de igualdad permanezcan más allá de esos vaivenes ideológicos que tan frecuentemente observamos en nuestros países y hay un segundo elemento en estos digamos en esta discusión que es importante que es el papel del Estado ¿verdad? ¿Cómo entendemos que el Estado debe intervenir o no a nivel social? Esa es una vieja discusión en nuestros países y en general en las ciencias sociales por supuesto que cuando hablamos de bienestar social esencialmente estamos pensando en Estados que garanticen las bases del bienestar social y por lo tanto que tienen niveles de intervención en las temáticas o en los pilares del bienestar que son esenciales para que esto ocurra esas discusiones también están sobre la mesa ¿verdad? Estado mercado producción o construcción de igualdad por eso siempre decimos acá estamos abordando un nudo crítico de la desigualdad en América Latina y el Caribe clarísimo Carina y te agradecemos enormemente has situado y centrado el tema de manera no solamente muy clara sino que permite empezar a focalizar bueno primero que es lo que sucede en la región sino también a nivel mundial pero también de qué vamos a estar hablando en el programa del día de hoy porque tendremos muchas invitadas que estarán centrando diferentes ejes de lo que tú has planteado y esto es realmente muy pero muy importante gracias por el encuentro y hasta dentro de una semana Sí claro que sí como siempre todos los miércoles nos estaremos encontrando aquí en Info Claxo y un saludo especial y particular para cada una de las colegas y que están invitadas hoy a este programa con quienes como dije al inicio venimos impulsando fuertemente desde Claxo este debate y esta incidencia en materia de política pública a nivel regional donde Claxo se ha convertido en un actor importante en esta materia Gracias Karina un abrazo hasta la semana que viene Karina Batiani directora ejecutiva de Claxo aquí en este Info Claxo especial que estamos llevando adelante y en el que estamos a muy pocos días de poder hablar en realidad de lo que es el Día Internacional del Cuidado y el Apoyo bueno estamos haciendo este programa especial centrando en estas temáticas que nos planteaba Karina separamos muy brevemente y continuamos con el programa y continuamos en este Info Claxo en el que las temáticas de cuidado o del cuidado son centrales para poder hablar y profundizar bueno hace un rato escuchábamos a Karina Batiani y que en infinidad de ocasiones hemos hablado sobre estos temas hemos planteado las cuestiones relacionadas con el cuidado y lo que ha sucedido en el medio de la pandemia donde por un lado ha servido en el marco de que estas cuestiones tengan más potencia en el diálogo público y eso ha terminado gracias también a las luchas de muchísimas mujeres muchas de ellas de los movimientos feministas de nuestra América en política pública concreta vemos una lógica de desarticulación en algunos países del mundo Argentina dar sensación que es uno de ellos en el cual hay una lógica de retracción con respecto a una cantidad de cuestiones muy centrales que se venían potenciando en los últimos años y hay una noticia bien interesante relacionado con hablar del derecho humano al cuidado y esto en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos el placer y el lujo de recibir a una conocida de la casa en varias oportunidades ha estado en Claxo TV ella es Laura Pautaz investigadora principal del CONICET de Argentina Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires directora del grupo interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas y presidenta del equipo latinoamericano de justicia y género Laura bienvenida al Infoclaxo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros no gracias a ustedes siempre por la invitación y por estar promoviendo los debates en esta línea Laura la verdad que es muy interesante y veíamos ahí esto de tomar el cuidado como un derecho humano digo pienso en momentos en los cuales en algunos países hay una lógica de retracción con las políticas que han sido impactadas durante los últimos años que en estos momentos en Argentina se ve con muchísima contundencia como el gobierno de Javier Milley desde la destrucción de un ministerio de ahí en adelante la verdad que lamentablemente cientos de cosas que van en lógica de destrucción pero esto llega a tribunales internacionales para pensarlo en lógica de derecho humano básico contanos un poco más Laura de qué se trata concretamente bueno mira en realidad el derecho humano el cuidado no es un derecho nuevo como comunidad internacional y ahí nos interpela a todos y a todas desde los inicios de la creación del sistema de derechos humanos fue reconocido lo que pasa es que no se hablaba de cuidados ese es el punto en el cual y esto es parte de una característica esto la academia feminista lo ha definido con mucha claridad porque es un concepto polisémico y vos mencionabas y parte de lo que también mencionaba Karina respecto a los múltiples significados que tiene el cuidado junto con la múltiple relevancia es de las pocas acciones que son absolutamente transversales y nos interpelan absolutamente a todos y a todas a lo largo de la vida y es de las pocas diríamos que tiene tal trascendencia en términos de construcción entonces esto estuvo desde la primera declaración universal de derechos humanos de 1948 ya considera algunas acciones que luego fuimos identificando como las acciones en esa construcción conceptual que es el cuidado que tenía que ver con el concepto de vida digna cómo garantizar esas condiciones de vida digna la protección de determinados grupos como el caso de la protección de la maternidad de niños niñas adolescentes de personas mayores fueron incorporados por la comunidad internacional a lo largo de esa construcción centralmente en el siglo XX que es donde tenemos mayor activismo en términos de pactos y tratados internacionales y esto va tomando además un cuerpo muy importante en la traducción normativa en América Latina y ahí me parece que es muy importante plantear lo que esta región está dando en esta línea porque ya a partir de todo este activismo de la academia feminista que en muchos países este activismo se ha traducido en un diálogo directo con los decisores públicos hay siempre el caso pionero de Uruguay toma un sentido muy importante pero hubo una producción intelectual y académica muy importante donde primero el esfuerzo fue en concentrar que sea visible que el cuidado es un trabajo sea el cuidado y que el orden de género y la estructura patriarcal fue lo que determinó que se trate de un cuidado remunerado o no remunerado el no remunerado es el que está a cargo históricamente de las mujeres en el ámbito del hogar el segundo paso que dimos a nivel de la región fue precisamente identificar aplicando metodologías y eso es el trabajo que hacemos en la academia en la ciencia hoy tan puesto en cuestionamiento en algunos países como el caso de Argentina que va a contrapelo claramente de los resultados que hay a nivel internacional aplicamos una metodología que también es parte de un consenso mundial en términos de la agenda 2015 y la agenda 2030 que es el enfoque de derechos humanos que utiliza una metodología feminista que es ese concepto de enfoque de atravesar la mirada atravesar las intervenciones públicas transversalizar y donde se construye con esta metodología la posibilidad de revisar lo acordado en los pactos y tratados internacionales y ver qué traducción no hubo un cumplimiento porque son obligaciones lo que los estados se han garantizado en los pactos de tratados internacionales y cómo eso se traduce en sus políticas públicas internas en las sentencias judiciales en la normativa en el 2007 aplicamos esa metodología y lo que identificamos es esto que el cuidado siempre estuvo simplemente que no se hablaba de cuidado pero si lo pudimos identificar es que estaba considerado en tres funciones centrales del cuidado que también pueden construir una tipología eso depende interdisciplinariamente de donde lo queremos ubicar pero normativamente tienen efecto jurídico y me refiero al derecho a cuidar a ser cuidado y al autocuidado y este fue un hallazgo muy importante a nivel interpretativo académico que pudimos presentar en otro ámbito muy importante de consenso de los gobiernos pero con la sociedad civil que es la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el caribe en ocasión de la conferencia en la ciudad de Quito en el año 2007 presentamos esta metodología y ya se empezó en el consenso de Quito que es el acuerdo final que los mecanismos para la mujer adoptan junto y en consenso con la sociedad civil ya se empieza a incorporar este reconocimiento el siguiente tres años después en la próxima conferencia que fue en Brasilia ya se empieza a hablar de un derecho al cuidado y en el último que es el del 2022 que fue la conferencia de Buenos Aires el compromiso de Buenos Aires habla claramente del derecho al cuidado pero así un puntito antes para cerrar la idea también a nivel regional fue muy importante porque estos aportes llevaron a que los gobiernos promovieran y ahí hubo en otro momento político de Argentina un importante impulso la conferencia interamericana de protección de los derechos humanos de las personas mayores que sigue la tradición de lo que fue la convención de protección de los derechos de las personas con discapacidad tanto del sistema Naciones Unidas como el sistema interamericano y en la de protección de las personas mayores que nos invita a hablar en esos términos ya no de adultos mayores de tercera edad sino de personas mayores reconoce ampliamente el derecho al cuidado entonces tenemos una tradición y después si querés conversamos un poquito de esta novedad de la corte interamericana pero en realidad lo que tenemos que siempre estuvo simplemente que como era algo que estaba asignado históricamente a las mujeres no remunerado en el ámbito de las relaciones privadas y cuando era remunerada en general por marcos normativos regulatorios por debajo de la norma general como el caso del trabajo en casas particulares no le importaba tanto esta identificación y entonces ese es el aporte que desde la construcción de la teoría feminista en vínculo con el movimiento feminista pudimos avanzar Laura mientras que te escuchaba pensaba entonces para simplificármelo en la lectura que voy haciendo mientras te voy escuchando entonces como derecho humano para que las personas tienen que tener la posibilidad de ser cuidados o cuidadas pero que también los cuidadores y cuidadoras sobre todo tienen que estar incorporados también en las condiciones dignas en las condiciones de remuneración digo no solamente quienes deben ser cuidados sino también quienes cuidan ¿no? Claro y también el concepto de autocuidado ese es uno de los grandes aspectos también altamente invisibilizado porque bueno en general los varones no se autocuidan porque tienen alguien que los cuide pero las mujeres nunca nos pasamos la vida cuidando envejecemos cuidando no tenemos reconocimiento en muchos casos ni siquiera protección social y nunca nos autocuidamos entonces ese es un punto también que aporta centralmente y ahí la otra figura que aporta y por eso insisto que son obligaciones internacionales son obligaciones jurídicas internacionales es ese concepto no está sometido a la buena disposición a la buena voluntad a acuerdos distributivos mejores o peores dentro de los hogares y dentro de las parejas sino que son obligaciones donde el Estado está directamente interpelado pero el Estado también puede aplicar obligaciones a otros sectores como el caso del sector privado el Estado debe regular y cuando vos decías las condiciones de quienes nos cuidan centralmente no solamente tiene que establecer marcos protectorios en igualdad de condiciones del resto de los trabajadores asalariados formales sino ampliar porque es un trabajo también que se realiza centralmente en informalidad porque como está cargado de mujeres el mayor porcentaje son mujeres pero también hay una tarea por parte del Estado que tiene que definir los puestos de trabajo que implican respecto al cuidado es decir cómo pensamos qué es una tarea de cuidado porque tiene ciertas particularidades no es lo mismo que un asistente de salud es distinta no es una enfermera la enfermería tiene una característica distinta entonces ese aporte que se viene haciendo y otra vez la región de América Latina tiene un caudal importantísimo de producción teórica pero también empírica en esta línea tiene que interpelar directamente a los gobiernos y además también a las personas ¿por qué? porque tenemos que ejercer este derecho a cuidar a ser cuidados y al autocuidado y esto que implica condiciones calidad estándares distintos elementos en los cuales nos van a llevar en primer lugar a promover una distribución más justa y hablo de distribución porque todavía no se ha distribuido centralmente entre todos los actores si las actrices del cuidado esas nunca quedamos eximidas de las responsabilidades de cuidado pero entre los actores del cuidado esto todavía no se ha distribuido Laura pensaba mientras te escuchaba escuchamos a el presidente de Argentina Javier Milei hablando barbaridades de jubiladas o jubilados que entraron por moratorias al sistema previsional escuchábamos a una diputada del partido gobernante la libertad avanza criticando a los a lo que llaman jubilados o jubiladas ficticios no reales pensaba que difícil porque en definitiva están con un discurso con una política en contra de derechos humanos muy básicos que estarían regidos por normativas internacionales o sea estarían incumpliendo con normativas internacionales no permitiendo que se jubile esta gente que por el hecho de no ser considerados trabajadoras por eso no pudieron aportar y por eso es que no pueden encima tampoco tener jubilación pensaba lo violatorio no solo es una política interna sino inclusive a nivel internacional sería totalmente vos tocas un punto muy importante gustavo porque a nivel internacional y por eso es lo importante de haber reconocido el cuidado como un derecho humano a nivel internacional los estándares entre las obligaciones que le establecen a los estados está la obligación de progresividad eso que significa fue un acuerdo también global particularmente en el campo de los derechos económicos sociales y culturales donde el derecho a la seguridad social tiene un punto central y ahí también se engloba el derecho al cuidado en un acuerdo para que los estados gradualmente pero eso no quiere decir en cualquier momento sino gradual y periódicamente vayan avanzando constantemente hasta lograr la satisfacción plena ese estándar de progresividad que es un principio central en derechos humanos tiene a su vez una prohibición explícita a los gobiernos no pueden retrotraer sobre derechos ya adquiridos por parte de la población entonces las moratorias previsionales y fíjate vos el origen de las moratorias es bien interesante porque en realidad lo que se buscó allá por el año 2005 y que luego hay distintas y sucesivos periodos era precisamente otorgar un beneficio monetario inmediato a personas de mayores de 70 años que tenían una trayectoria salariada formal muy dispersa por lo tanto no habían podido como es una base contributiva en el caso de Argentina acceder a este a este beneficio y esto pasa también en la mayoría de nuestros países a nivel regional que facilitarles ese ingreso pero lo que salta a la luz por eso después que luego se lo rebautiza o se lo denomina posteriormente jubilación de amas de casa es que más del 80% de quienes solicitaban eran mujeres mujeres que habían tenido una inserción primaria en el mercado de trabajo no sostenían el tiempo porque habían retirado el mercado de trabajo vinculado a las tareas de cuidado y esto es lo que como dato cae fuertemente entonces avanzar en estas en esta primero en poner en cuestionamiento el valor de las tareas de cuidado es claramente estar violando esa prohibición de medidas regresivas en segundo punto plantear cómo y bueno el presidente lo ejemplificó en el caso de Argentina claramente hasta con la figura de su madre digo sin ningún tipo de límite diciendo que su madre no había trabajado y cobraba lo mismo que su padre que sí había trabajado y esto pone en cuestionamiento claramente todo este avance que habíamos pero está centralmente yendo en y no respetando una prohibición explícita que tiene respecto a esta línea y en esa línea también es paradojal e interesante porque fue la República Argentina la que en el año 2000 en enero del 2023 el por entonces Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidades junto con la Secretaría de Derechos Humanos presentó al máximo tribunal de la región que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos una facultad que está establecida en el marco de las facultades que tiene la Corte que otorgó la Convención Americana de Derechos Humanos que es el querido Pacto de San José que es que los estados parte de la Convención pueden solicitarle a la Corte la interpretación del alcance de determinados derechos allí fueron el Ministerio de las Mujeres y por entonces Ministerio de las Mujeres y la Secretaría de Derechos Humanos que presenta a la Corte Interamericana este pedido solicitándole a la Corte que interprete el alcance del derecho a cuidar a ser cuidado y al autocuidado en esta definición en relación al artículo 26 de la Convención Americana eso que significa que es precisamente un pedido para que la Corte interprete si está comprendido dentro del alcance de las obligaciones primero si es un derecho autónomo segundo si está comprendido dentro de los alcances y por lo tanto que la Corte establezca estándares de cumplimiento entonces es un pedido muy interesante que como gobierno está asumiendo que el cuidado es un derecho humano lo mismo lo hizo Uruguay con el Sistema Nacional de Cuidado y muchos otros países acá hay un consenso de los países que han asumido que el cuidado es un derecho humano y le solicita a la Corte que interprete este proceso fue muy interesante la anterior gestión del Ministerio de las Mujeres no pudo ver ese resultado porque la Corte declara lo que se llama la admisibilidad es decir dice de acuerdo voy a interpretar el alcance del derecho humano al cuidado luego llaman un proceso a lo que son los amigos y las amigas del tribunal los amicus curia es decir convoca al mundo que quiera acercar la información valiosa para que la Corte considere su proceso interpretativo porque esto no es un caso lo que jurídicamente se llama un caso contencioso que es claramente una demanda contra un gobierno sino esto es una facultad de interpretación que tiene este importante tribunal ese proceso fue demorando terminó la gestión anterior y en marzo de este año hubo audiencias donde se convocó precisamente a presentar esos amicus y en una audiencia directa que tuvo lugar en la ciudad de San José donde tiene la sede la Corte y ahí fue muy interesante porque de 129 amicus que se presentaron con lo cual habla de la relevancia del tema porque en general no hay tal flujo de información que se le acerque a la Corte de esos 129 amicus hubo 70 delegaciones es decir 70 países organismos especializados de Naciones Unidas del sistema interamericano académicos sociedad civil defensores de derechos humanos que acudieron bajo su financiamiento no hay ningún tipo de financiamiento por parte de la Corte siete gobiernos de la región incluido Argentina que se hizo presente en ese proceso y donde dieron elementos y reafirmaron el valor del reconocimiento del cuidado como un derecho humano esto está todavía en curso la Corte tiene plazo y probablemente antes de fin de año que termina la composición todavía hoy vigente de la Corte ya hay designación terminan dos jueces históricos su mandato cumplieron dos periodos durante la Corte y se va a renovar la composición ya están electos los nuevos magistrados pero probablemente antes de fin de año y ojalá si sea tendremos el resultado de este proceso interpretativo ¿qué nos va a aportar? bueno va a aportar estándares claramente estándares de cumplimiento y de exigibilidad que podemos hacer valer frente a los gobiernos de la región y ahí va a ser muy importante la interpelación argentina fue Argentina quien presenta y le toca en esta gestión también acatar los resultados de lo que sea y de lo que estimamos va a ser esta opinión consultiva Laura por último ¿cómo mapeás la región? digo porque con sus claros y oscuros en relación a lo que sucede con países que pasan de bueno de políticas realmente muy potentes y muy determinantes para interpretar lo que sucede en materia de cuidados en materia de feminismos y diversidades a retracciones muy fuertes con destrucciones de espacios y vimos que aparte la capacidad de destrucción es muy grande en algunos países pero Argentina no es toda Latinoamérica y el Caribe que bueno que es más amplia y más diversa por suerte y gracias a las elecciones también locales y así como vemos eso en Brasil vemos otras cosas en Colombia también ¿cuál es un poco tu mapeo entendiendo que la diversidad es compleja también de de unar y reunir en pocos minutos en el análisis? Mira sí es un proceso con claroscuros pero primero quiero dejar en claro que es un proceso muy interesante el cual Europa está aprendiendo Europa está mirando con enorme interés lo que está sucediendo en América Latina porque ve aquí una oportunidad importante también para una discusión y por ejemplo hace un mes atrás fue la primera vez que se discutió el cuidado y el derecho al cuidado en el Consejo Económico Social de Naciones Unidas y eso es un hito importante y además Naciones Unidas declaró y pronto y seguramente repetiremos un programa el 29 de octubre se declaró el Día Internacional de los Cuidados y entonces hay un avance que nos trasciende a la región y en eso América Latina realmente está muy avanzada en comparación con otras regiones entonces ahí eso me parece que es un dato de suma claridad ver cómo podemos aportar en este proceso ahí también hay algunas destinatarios y titulares del derecho al cuidado que están haciendo un proceso muy interesante me refiero particularmente a las personas con discapacidad porque claramente las personas con discapacidad siempre han sido algo parecido que pasaba antes de la Convención de Derechos del Niño de ser sujetos de tutela cuando las personas con discapacidad dicen somos sujetos titulares de derecho y queremos definir primero nuestro derecho a cuidar y en qué condiciones y también cómo somos cuidados y el campo del autocuidado entonces ahí tenemos también una agenda muy potente de la mano y en Naciones Unidas centralmente se está discutiendo respecto a estos avances también específicos respecto a ciertos destinatarios de cuidado o sujetos titulares de cuidado entonces ahí me parece que hay un flujo interesante son más de 15 países de la región que están avanzando en políticas de cuidado y mira por ejemplo el caso de Colombia Colombia empezó con una medida local que fue el sistema distrital de cuidados de la ciudad de Bogotá y desde la creación del Ministerio de Igualdad con la gestión de Gustavo Petro allí encarnado centralmente con la vicepresidenta Francia Márquez está avanzando una construcción con enormes dificultades y ahí están también en una puja importante ahora la propia Francia Márquez como vicepresidenta de la República acudió en el proceso de audiencia a la Corte Interamericana entonces mostró realmente una prioridad sumamente destacable respecto a este reconocimiento del cuidado como derecho humano entonces sin duda Chile está avanzando en un proceso muy interesante de definición de su sistema de cuidado entonces tenemos políticas públicas pero también a partir de este compromiso obligatorio que tienen los estados están asumiendo sus obligaciones en esta línea entonces y por otro lado retrocesos profundos en los cuales tenemos clases dirigenciales políticas que directamente niegan los derechos adquiridos o niegan la relevancia de esta instancia pero lo que yo quiero apuntar como la mayor claridad es la posibilidad de que esto sea una agenda global en el sentido de que cada uno de nosotras nosotres podamos asumir lo que es nuestro ejercicio de derechos ¿no? y esto ha sido una construcción de la ciudadanía a lo largo de los siglos bueno ¿cómo empezamos a ejercer derechos? ya lo decía Ana Arendt ahí tenemos que empezar a trabajar fuertemente en esta en esta construcción y yo creo que de allí se va a poder profundizar un cambio cultural que sin duda no es una propuesta ingenua la mía los cambios culturales no se dan en el aire se requiere centralmente las condiciones materiales para hacerlo y en una profunda diversidad que hay entonces ahí sí tenemos ciertas prioridades en ese proceso de reconocimiento por ejemplo todo el trabajo comunitario volvemos a la pandemia que fue central bueno lo sostuvieron mujeres que están en condiciones de profunda vulnerabilidad cocineras comunitarias trabajadoras comunitarias que es necesario reconocerlos entonces reconocerlas entonces me parece que hay tal cual una agenda de claroscuros muy importante en la región pero no diría ventanas de oportunidades diría reconocimiento explícito de obligaciones de derechos que probablemente podamos potenciar a lo largo de lo que queda de este año y el próximo año para fortalecer las obligaciones de los estados y exigir su cumplimiento Laura la verdad que como siempre clarísima y aparte con un panorama diferencial en la temática que lo hace súper potente una mirada por otros lados con muchas aristas que lo hace bien potente gracias por este encuentro y como bien vos decías seguro este material también formará parte de un programa especial cercano al 29 de octubre si no me equivoco claro la interacción de los cuidados tal cual así que ahí este material también formará parte de eso así que muchísimas gracias por este encuentro y nos volveremos a ver muy pronto gracias a vos estuvimos hablando con Laura Pautazzi investigadora principal del CONICET de Argentina bueno integrante de la red de Claxo y realmente interesantísimo este detalle de cómo está avanzando en términos de el derecho humano al cuidado y todas sus perspectivas separamos y seguimos con este programa especial ahora vamos a viajar rápidamente a Cuba ahí se acaba de aprobar una nueva ley de cuidados en Cuba el 15 de octubre el Consejo de Ministros de Cuba convirtió en ley el Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida nos hizo llegar su análisis desde Cuba Magela Romero Almodóvar profesora titular de la Universidad de La Habana y coordinadora de la red cubana de estudios sobre cuidados e integrante de la red Claxo es la coordinadora académica de la maestría en cuidados y género con perspectiva latinoamericana de Claxo que concluye en diciembre y que cuenta con la coordinación general de Karina Batiani y Valentina Perrota aparte bueno Magela Romero también fue estudiante de esta especialización de Claxo digo también cómo se van y cómo son esos engranajes tan potentes y de tanta resonancia que bueno que también generan muchas transformaciones en los territorios escuchemos la palabra de Magela Romero Almodóvar Hola mi nombre es Magela Romero Almodóvar y soy profesora de Sociología de la Universidad de La Habana y coordinadora de la red cubana de estudios sobre cuidados el decreto ley 109 del 2024 viene a aprobar en Cuba el sistema nacional para el cuidado integral de la vida una apuesta en la que hemos estado trabajando aproximadamente 5 años y que da la luz a un marco que va a ser el contexto de referencia para la aplicación de normas directrices principios y enfoques en lo que va a ser y en lo que está haciendo ya nuestro sistema nacional para el cuidado integral de la vida el sistema integral de cuidados es una apuesta que viene a colocar a Cuba en un marco también donde a nivel regional se vienen apostando por este tipo de iniciativas que cambian las estrategias de desarrollo y colocan el cuidado de la vida en el centro este sistema implica un nuevo instrumento de gobernanza que articula los actuales de organizaciones instituciones actores y actrices sociales que vienen a estar articulándose para promover políticas programas proyectos que tributan no solamente a la protección el bienestar las mayores garantías de las personas cuidado dependientes sino también de las personas cuidadoras esta apuesta implica entre otras razones un cambio de perspectiva en el modo que se entienden los cuidados se entienden como derecho humano teniendo en cuenta la importancia de presentarlo como un derecho que tienen todas las personas sin distinción ninguna y obviamente esto implica el derecho a ser cuidadas pero también el derecho a cuidar y el derecho al autocuidado implica entender el cuidado también como un pilar central en el bienestar social e implica entenderlo como un trabajo y esto es una de las apuestas más importantes que ha hecho Cuba porque es justamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el que coordina la iniciativa y el que ha estado impulsando este proceso de unidad de articulación entre distintos actores para ubicar los cuidados en el centro transformar las políticas que en Cuba existían ya y poner digamos más empeño en la ampliación de servicios en la ampliación de las acciones comunicativas que van apostando a un cambio cultural en este sentido en el perfeccionamiento y ampliación de los marcos normativos de protección para las personas cuidadoras también y obviamente implica también un análisis de cuáles son las potencialidades que tiene el país para rescatar aquellas estadísticas y datos que dan cuenta de cómo en Cuba se organiza el cuidado de cuáles son las brechas de equidad asociadas no solamente sino al acceso de servicios de cuidados y ver también y ver también en qué medida la organización actual de los cuidados impacta la autonomía los procesos de empoderamiento de las mujeres cubanas impacta su desarrollo esta apuesta busca reconocer el cuidado como un trabajo como un derecho como un pilar central del bienestar implica también revalorar el cuidado revalorar el aporte de las personas cuidadoras a la economía al desarrollo social del país implica también reconocer que la redistribución del cuidado es un aspecto esencial para lograr estándares mayores de justicia y equidad social articulados con esta nueva organización social de los cuidados ponderan el bienestar y la distribución de este este trabajo de esta responsabilidad implica también los procesos que van a conducir a espacios de representación también de las personas cuidadoras como pilares centrales en esta apuesta implica también repensar todas aquellas posibilidades que puedan ampliar la autonomía de las personas que cuidan y su posible remuneración es decir son aspectos que están en la base de esta apuesta y que están digamos también rectoreando todos los esfuerzos que de carácter nacional se están haciendo en este sentido el gobierno tiene una voluntad política expresa que también ubica a Cuba en un lugar de referencia pues Cuba a diferencia de otros países tiene antecedentes importantes en las políticas que desde el 60 del siglo pasado se vienen desarrollando en el país y que ayudaron también al establecimiento de planes que tributaban a la corresponsabilidad de planes que ampliaban los servicios y colocaban muchas de las actividades domésticas en el espacio público liberando de esa manera a las familias y de manera particular a las mujeres hay un desafío importante que tiene que ver con una transformación en la percepción cultural que tiene nuestra sociedad las personas decisoras incluso especialistas sobre este entendido y esto ha sido clave también en los procesos de formación y capacitación que ha implicado esta propuesta capacitación no solamente a especialistas sino también a personas decisoras y a la población en sentido general para desmontar esas visiones estereotipadas de los cuidados y a quién corresponde esa responsabilidad el sistema nacional para el cuidado integral de la vida ha sido una apuesta acompañada desde el minuto cero por la red cubana de estudios sobre cuidados una red que aúna especialistas de las tres regiones del país y en la que hemos estado trabajando con mucho empeño los últimos años la red no solamente ha acompañado los esfuerzos de capacitación y formación especializada a personas técnicas decisoras y que van a estar directamente conectadas con esta apuesta sino también ha estado acompañando en términos de asesorías a cada uno de los momentos de esta propuesta de las iniciativas que en el marco de estas se han desarrollado y también obviamente a las personas encargadas de poner en marcha este nuevo sistema desde nuestra red también nos hemos articulado para ir fomentando acciones de sensibilización acciones que van tocando aquellos grupos que son fundamentales para el trabajo que se está desarrollando en el país y bueno ahora mismo estamos enmarcados en el mes de los cuidados que como iniciativa también de nuestra red hemos estado desarrollando en el país desde el día primero de octubre hasta el próximo veintinueve y gracias también a todos estos esfuerzos este nuevo acontecimiento para el contexto de Cuba viene a formar parte de las acciones que realmente nos resultan muy agradables y muy satisfactorias claxo ha jugado también un papel importante en el proceso de acompañamiento que hemos tenido no solamente en los espacios de capacitación especializada que hemos diseñado sino también en asesorías técnicas que hemos tenido especialistas de la talla de Karina Batiani de la talla de Valentina Perrota Laura Pautas Juliana Martínez Franzoni que forman parte del GT Género y Cuidados han estado muy cerca de cada uno de los momentos de este proceso y han sido fundamentales no solamente en los espacios de capacitación que hemos organizado junto a ellos sino también los foros que han permitido colocar el diálogo entre la academia personas decisoras sociedad civil en este sentido y también y más recientemente en los intercambios que hemos sostenido sobre los resultados y desafíos que han tenido otras experiencias para este trabajo y lo decíamos al inicio del programa un contacto realmente muy pero muy importante es un placer enorme poder tenerla como entrevistada estamos hablando de Ana Huesmes García ella es la directora de la división de asuntos de género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la CEPAL con más de 30 años de experiencia internacional en organismos multilaterales bilaterales y en la sociedad civil entiendo que está conectada desde Santiago de Chile y le damos la bienvenida a Ana Huesmes García gracias por estar del otro lado y por sumarse al Infoclaxo del día de hoy hola Gustavo bueno un abrazo desde aquí desde Santiago a ti un abrazo a Karina Batiani directora de Claxo y a todas las personas que nos siguen hoy y todos los días hablemos de cuidados fue justamente el hashtag el lema con el que convocamos al foro académico así que sigamos hablando de cuidado con Karina llevamos ya muchísimos años y ahora cada vez hay más tesis doctorales hay más trabajos hay más producción en la academia en la política pública por eso hizo sentido hacer este foro académico excelente y sabemos la repercusión y las resonancias que se generó de esto entendiendo aparte la importancia que tiene como foro académico en preparación de la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe número 16 16 ¿cuáles fueron un poco Ana lo que salió lo que circuló cuáles son esas resonancias con las que te has quedado tanto de este encuentro como lo que entiendo que fue un encuentro posterior que se realizaron en el que tú has participado posterior a este encuentro del que hablamos ¿cuáles fueron un poco las resonancias? Claro tal vez te encuadre un poquito la conferencia y a las personas que nos siguen decir que América Latina y el Caribe es la única región del mundo que tiene una conferencia regional sobre la mujer la última fue en Buenos Aires pero llevamos ya 47 años y la próxima será en México además va a ser muy emocionante porque será 50 años después de la primera conferencia global sobre la mujer que fue allá entonces ya veníamos discutiendo en la región y en Buenos Aires se planteó esta idea por un lado América Latina y el Caribe con múltiples crisis nosotros en la CEPAL ya le llamamos una crisis de desarrollo es decir desigualdad histórica desigualdad estructural crisis climática crisis sanitaria en fin es un modelo de desarrollo que de alguna manera ya no da más entonces veníamos con este contexto de crisis y como decía Karina llegamos a Buenos Aires con una propuesta profundamente transformadora que es esta idea de la sociedad del cuidado que básicamente significa una sociedad que se organiza en torno a lo que es importante que es la sostenibilidad de la vida nuestra propia vida y la vida del planeta recogiendo aportes de la economía feminista que ponía la dimensión del trabajo no remunerado por ejemplo y la importancia para sostener la vida que no necesariamente ocurre en el mercado y por otro lado los aportes de los pueblos indígenas que ya habían reflejado en varias constituciones esta idea del buen vivir o del vivir bien es decir no podemos pensar en la igualdad si no ponemos también la sostenibilidad de la vida entonces llegamos a Buenos Aires con el mandato un poco de articular un compromiso de cómo responder a esta demanda creciente de cuidados es decir envejecimiento cambios epidemiológicos cambio climático cómo respondíamos a esta idea del cuidado como un trabajo que queremos que sea decente que queremos que cada vez se remunere más que se dé en mejores condiciones y por otro lado el trabajo el cuidado como un derecho sé que luego va a estar Laura Pautasi pero pues nos enorgullece como región que la primera vez que en un tratado intergubernamental se reconoce el derecho al cuidado de manera explícita porque obviamente sus contenidos ya venían de un gran bagaje de derechos humanos es en el consenso de Brasilia en el 2010 y fue en el 2007 justamente con Laura que se llevó a la conferencia esta idea del derecho al autocuidado el derecho a ejercer el autocuidado el derecho a cuidar y el derecho a recibir cuidados a lo largo de la vida porque creo que también lo que llevamos a Buenos Aires es esta idea de que todas las personas necesitamos cuidado en algún punto de nuestra vida y posiblemente también los tenemos que proveer entonces lo que está ocurriendo ahora es que la organización de los cuidados es insostenible porque se basa en que son mujeres cuidando en los hogares de manera no remunerada o de manera informal como es el caso por ejemplo de las trabajadoras domésticas de nuestra región y por otro lado la idea del cuidado como un derecho y en Buenos Aires ya iba con muchísima fuerza la idea de que no solamente la definición del derecho que quedó claramente explícita sino también las garantías la idea de que el cuidado es un bien público y por lo tanto hay que poner el mayor digamos recurso disponible que los estados pueden hacer entonces y por otro lado un elemento que además con la premio Nobel de economía Claudia Goldin este año quedó muy claro es esta idea que también es totalmente necesario para la economía es decir puede ser un sector que dinamice las economías que no solamente sea un tema que nos aporte derechos sino que aporte dinamismo a las economías entonces la próxima conferencia que va a ser en México quiere enfocarse mucho más en los cómos cómo hacemos que esa agenda ambiciosa estructural transformadora de la que nos hemos dotado en la conferencia y quiero decirte Gustavo que a la conferencia llegan los gobiernos pero llega la sociedad civil en sus diferentes expresiones principalmente organizaciones de mujeres y feministas llegan los organismos de Naciones Unidas e Intergubernamentales llega la academia pero ahora a México queremos llegar con soluciones estructurales pero que sean realmente transformaciones y el tema de la próxima conferencia que yo creo que va a ser muy cerquita también de la de Claxo así que va a estar buenísimo estas conversaciones van a ser las transformaciones en los ámbitos político económico social cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género porque mucho de lo social se juega en lo económico se juega en lo ambiental esta separación de las dimensiones del desarrollo es artificial entonces lo importante es generar estos contextos y estas grandes transformaciones entonces ¿qué dejó el foro? primero fue el bandenazo de salida y fue primera vez que lo hicimos entonces yo creo que este pilar donde está la academia dialogando con los gobiernos con la sociedad civil con las Naciones Unidas es fundamental el derecho al cuidado como sé que va a estar una de las expositoras después esta parte me la voy a asaltar pero sí decir que además la consulta que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una gran oportunidad para definir mejor un estándar que nos permita avanzar en esta idea de un derecho del que goza toda la persona humana segundo aspecto clave los territorios la importancia de los territorios como nos organizamos en cada territorio en cada comunidad como el otro principio que siempre la región ha llevado a las conferencias es el tema de la interseccionalidad no es lo mismo pensar en los cuidados en una comunidad rural que pensar en un área periférica de nuestras ciudades o que pensar en contextos por ejemplo de circulación migratoria entonces como mirar un poco estas relaciones y también lo veíamos en términos de estadísticas pudimos conocer el mapa de cuidados de México también Argentina ha avanzado en ese sentido Bogotá un gran ejemplo también en cómo pensar los cuidados en los territorios en fin pero si hay algún lugar donde articular a las personas con los servicios de cercanía con el ambiente es su territorio es su comunidad es el lugar donde viven el tercer tema que se trató fue la economía del cuidado y tuvimos la fortuna también de tener a la directora regional de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo que por primera vez imagínate Gustavo imagínense audiencia después de 112 años de conferencias internacionales de la OIT es primera vez que en el tripartito se discutió este año esta idea del trabajo decente y la economía del cuidado entonces muy interesante también las posiciones porque hablamos muchísimo de cómo generar trabajo decente en la economía del cuidado cómo la economía del cuidado y el tener servicios puede potenciar muchísimo la participación laboral de las mujeres pero también los tiempos para cuidar por ejemplo las normas sociales que pasa con una región que casi no tiene licencias parentales o de paternidad que pasa con los tiempos el trabajo y los tiempos yo creo que el futuro del trabajo va a ser pensar en los tiempos en la región las mujeres dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado de cuidados y esto nos habla de que hay una dimensión de norma social hay una dimensión de discriminación que tenemos que empezar a hablar cuando nosotros documentamos la pandemia el sector más afectado por la pandemia fue el de las trabajadoras domésticas remuneradas casi el 10% de las mujeres de la región se ocupan en ese sector cerca de 14 millones de personas para darles el dato y la mayoría casi el 70% están en informalidad también tenemos países que están mostrando que se puede hacer la diferencia países Chile Uruguay Uruguay fue el primero que ratificó el 189 que es el convenio específico y que puede mostrar que sí se puede hacer un cambio hacia la formalización de manera muy rápida pues solo tenemos dos países por arriba del 50% en materia formal y muy lejos todavía de llegar a un estándar de formalización entonces trabajo decente pero también Juliana Martínez por ejemplo nos traía esta idea de cómo articular cuidados también en otras cadenas productivas y de desarrollo y esto era interesante porque como el foro nos recibe en México que va a ser próximamente con la primera presidenta mujer y quiero decir también con una secretaría de las mujeres por primera vez en la historia de México o sea nuestra región también es heterogénea unos retroceden otros avanzan en términos de mecanismos entonces trabajo decente y economía del cuidado fue otro punto y el último punto donde estuvo claxo y estuvieron otras redes de investigación fue sobre los desafíos en la agenda de investigación que no sabemos todavía que tenemos que investigar más sin duda y lo mencionaba Karina en la sección previa el tema de las desigualdades y las desigualdades globales o sea la sociedad del cuidado es una respuesta multiescalar desde los territorios hasta la arquitectura financiera global porque el espacio fiscal con esta arquitectura financiera es insostenible para nuestra región las relaciones por ejemplo con el cambio climático y el medio ambiente ¿no? como a cómo medir bienestar y desarrollo qué podemos plantear más allá del producto interno bruto qué tipo de mediciones podemos llevar la metodología fue muy linda porque además después de cada plenaria se generaron mesas y grupos donde se discutía se hablaba de cuidados en diferentes niveles desde la macroeconomía hasta los desafíos digitales el cambio tecnológico entonces fue un foro bastante plural muy estimulante estamos pensando hacer uno en el Caribe estamos trabajando ya con la Universidad de West Indies en Barbados para poder hacer también uno adicional porque queremos tener también mucho más la voz también de los países de habla inglesa del Caribe que estuvieron pero queremos también llevar la conversación allá por ejemplo los temas de salud y las cadenas globales del cuidado de profesionales de salud que el Caribe tiene un gran déficit por esas razones son temas que nos interesa también analizar ese continuum que hay entre salud y cuidados y bienestar Claro Ana mientras te escuchaba pensaba en relación a lo de territorios nosotros estuvimos en Ciudad Bolívar hace un tiempo atrás en la primera manzana de cuidados una experiencia maravillosa en todos los sentidos y muy transformadora en la lógica de la cotidiana de muchísimas mujeres o que pueden estudiar o que pueden conseguir que las tareas de cuidado sean realizadas por otras personas en ese espacio y de esa manera poder realizar otras actividades pero pensaba en relación a lo que nos comentaba Karina como el mapa político cambia y esto modifica en muchos casos concretamente el presupuesto para estas cuestiones qué es lo que sucede y cómo se sostienen estos programas desde tu cargo y desde la gran experiencia digo qué posibilidades concretas hay de sostener más allá de los vaivenes de gobierno pensando en que son políticas de Estado que no deberían estar por lo menos sometidas a las intencionalidades de un gobierno o de otro sobre todo en la lógica de disminuir de destruir o de desarmar programas o políticas concretas sí yo creo que la gran conclusión es un poco somos una región que avanzó en igualdad formal o ante la ley creo que eso es un estándar de toda la región pero que las desigualdades siguen siendo estructurales y la desigualdad de género persistente y se expresa en pobreza 118 mujeres en pobreza por cada 100 hombres falta de ingresos propios se expresa en violencia se expresa en inserción en el mercado laboral solamente la mitad de las mujeres de América Latina y el Caribe están en el mercado laboral en comparación con un 75% en el caso de los hombres aproximadamente entonces yo creo que el gran aprendizaje que trajimos un poco de la década de los 90 es que primero algo que lo dicen siempre los defensores y defensoras de derechos humanos los derechos no se otorgan se conquistan y hay que ser bastante persistentes en ir generando estos círculos concéntricos donde cada vez más las personas generen estas corrientes como de pensamiento y de cambio transformacional yo creo que esta es una región que está hablando de cuidados el balance en términos de normatividad de políticas de sistemas el caso que tú contabas de Ciudad Bolívar de la Manzana Bolívar en Bogotá que articuló el sistema de cuidados en torno al ordenamiento territorial pero las utopías en Iztapalapa que ahora van a llegar a la Ciudad de México por ejemplo o los esfuerzos que se están haciendo en Renca o San Pedro de las Casas aquí en Chile es decir vemos lo que pasa que normalmente estas cosas no son primera plana y normalmente hablamos más del negacionismo del racismo que atraviesa dolorosamente nuestra región que de este movimiento cada vez más consistente diría yo hacia un cambio ahora el cambio queremos que vaya más rápido o sea decir ese es un poco el punto y que se garantice que no sea retroceso si yo creo que tú has dado como el punto clave para que sean grandes transformaciones tienen que ser transformaciones de la sociedad por eso la Cepal propuso esta idea de la sociedad de los cuidados no es el estado de los cuidados es la sociedad la que se organiza en torno a un nuevo paradigma que es sostener la vida mantener la vida la propia y la de los demás y la del planeta y entonces la respuesta es que estado necesitamos para esa sociedad del cuidado y ahí viene el tema de los derechos humanos el tema del trabajo digno el tema de las políticas sectoriales por ejemplo vemos parte de lo que se hizo en Bogotá también es todo el tema de ahorro de tiempo a través de un mejor transporte de calidad en la ciudad entonces no solamente las políticas sociales sino las ambientales yo creo que este tema de la alianza global de los cuidados la conferencia regional sobre la mujer el ir generando cada vez más núcleos que están buscando estas transformaciones en un contexto muy difícil porque la realidad es que los gobiernos tienen muy poco espacio fiscal en este minuto por eso parte un poco de lo que se está llevando a diferentes conversaciones globales es se necesita una reforma del sistema financiero internacional de la arquitectura financiera América Latina y el Caribe es especialmente penada la mayor parte de países viven en contextos de alto endeudamiento entonces creo que los temas de deuda los temas de financiamiento climático los temas de evasión fiscal hacen mucho a la conversación sobre cuidados y lo segundo que yo quiero decir esta es una conversación que no le corresponde a ningún partido ni a ningún gobierno en particular o sea realmente es una conversación como decía Karina esto es un bien público y los bienes públicos son bienes de toda la humanidad y tenemos que generar en un contexto tan polarizado y tan hiriente esos grandes consensos yo le tengo esperanza con esa esperanza vamos a llegar a la 16 conferencia posiblemente con muchas voces de personas que no han tenido voz que quieren este cambio transformacional yo estoy convencida de que somos muchos más que quisiéramos un mundo con mejor distribución del tiempo del poder y de los recursos y que se estructure en torno a las posibilidades de cuidar me parece que es profundamente un cambio de paradigma entonces creo que habíamos llegado ya con la idea del derecho al cuidado los sistemas de los cuidados y que a Buenos Aires llegamos con un pasito más así un poco más inspiracional pero que articula mejor esta dimensión digamos que que vincula lo social con lo económico y lo ambiental en un nuevo paradigma societal Ana por último sabiendo que igual es como una gran temática digo vivimos la pandemia como un momento muy dramático en muchos sentidos pero específicamente en las temáticas de las tareas del cuidado pareció ser un momento como de explosión pero en doble sentido por un lado una potencia brutal en relación a lo que fue la sobrecarga para las mujeres principalmente en relación a las tareas de cuidado en algunos procesos de encierro digo pues no se podía salir pero por otro lado también eso parece haber en algún sentido servido como para ampliar los debates ampliar las discusiones y poner más claramente sobre la mesa y eso terminó en muchas políticas públicas gracias a los reclamos a la lucha también de los los movimientos sociales pero también a investigaciones bien concretas que marcaban el drama de lo sucedió siempre pero potenciado en esa etapa pasado ya un tiempo de esa pandemia cuál es tu breve análisis entendiendo es muy complejo el momento de lo que ha sido ese momento y cómo sirvió para poner en eje muchos de estos debates bueno como tú dices el debate se ha puesto me preguntabas también del segundo momento que fue el encuentro de estadísticas de género que son 25 años ya de encuentros para fortalecer políticas de igualdad un evento que ha liderado sistemáticamente el INEGI que es el Instituto de Estadísticas de México con mujeres o no mujeres y la Cepal y esta es una región que avanzó hace 30 años ningún país había medido por ejemplo el tiempo y las mujeres llegaron de esta región y las instituciones diciendo que había que medir el trabajo no remunerado por cierto son tareas pero también son trabajo trabajo no remunerado trabajo de cuidados trabajo doméstico y llegamos con esa convicción a Beijing y en la actualidad tenemos 23 países que han medido que han hecho mediciones es decir estos datos de las desigualdades del tiempo y muchas de las políticas se han basado en esto y tenemos ya 10 países que han medido no solamente el tiempo sino cuánto cuánto aporta la economía este trabajo no remunerado entonces a ver si tú me preguntas si avanzamos suficiente yo también coincido contigo en que tenía la esperanza que después de la pandemia no volviéramos al mismo lugar hubiera un cambio en el modelo y en la manera que nos organizamos como sociedad yo creo que esto son crisis la cantidad de conflictos abiertos en el mundo la depredación del ambiente o sea hay como muchos elementos que muestran que es prácticamente la caída de este modelo que ya veníamos décadas diciendo que era insostenible entonces bueno a mí me hubiera gustado que la respuesta de la reacción fuera más constructiva y no tan destructiva como estamos viviendo en el mundo actual pero lo real si te digo nosotros ahora mismo por ejemplo desde Cepal estamos con asistencias técnicas abiertas con Brasil que está yendo hacia su política nacional de cuidados Chile que está yendo hacia su sistema nacional de cuidados y además prioridad en la cuenta pública que es el mecanismo financiero que tiene Chile de asignación estamos viendo una ley muy reciente en Panamá que ha creado su sistema nacional de cuidados México ha colocado en el centro de la agenda este de la próxima presidenta Claudia Semba pero también de la ciudad la agenda de los cuidados Alemania México los países de la región están llevando el debate de los cuidados al G20 fue España con Chile quienes llevaron a las Naciones Unidas esta idea de que había que tener un día nacional de los cuidados y el apoyo en fin yo siempre cuento esto porque es un homenaje además a mi abuela cuando a mi abuela le preguntaban si el vaso estaba medio lleno o medio vacío que es un poco las típicas discusiones cuando analizamos dónde estamos parados ella siempre tenía una respuesta de esta sabiduría ancestral de las abuelas que decía bueno lo importante es que le podemos echar más agua entonces yo creo que la pregunta es ok la sociedad del cuidado es una propuesta para salir de la crisis y para un horizonte con igualdad y sostenibilidad es una respuesta que como alguien decía en el foro creo que era Silvia Yorduli la presidenta del Colmes justamente tiene el copyright de América Latina y el Caribe es una propuesta que nosotros estamos llevando a los foros globales a los nacionales y a la vez queremos que se expresen en esto que sea una crisis que tiene una respuesta que se genere trabajo decente en la economía del cuidado que se avance en la protección de los derechos de las personas que cuidan de quienes reciben cuidado creo que también hablar de cuidados de larga duración que tal vez podemos dedicar otro programa a eso porque estamos viendo y esto lo vamos a presentar próximamente en la cepal el envejecimiento el envejecimiento por decirlo de alguna manera como cada vez más y esto es una buena noticia tenemos más esperanza de vida pero lo que va a crecer en los próximos años es el número de personas mayores de 80 años y somos una región que no resolvimos el cuidado infantil Gustavo y que nos enfrentamos a una enorme carga de demanda que va a venir por razones del envejecimiento de la población ¿quiénes van a cuidar? hasta ahora han cuidado mayoritariamente las mujeres en los hogares mal pagas o de manera no remunerada entonces creo que como señalaban allí en una campaña en Argentina el cuidado no es amor el cuidado tiene una dimensión de trabajo enorme y un poco lo que se plantea desde la OIT desde las Naciones Unidas es que implica un compromiso primero para reducir el trabajo no remunerado redistribuir esta idea de corresponsabilidad tan importante también de propuesta de la región que es una responsabilidad entre hombres mujeres pero con más participación del Estado más participación del sector empresarial del mercado la idea de reconocerlo primero y luego también la idea de representarlo y vamos a hacer un esfuerzo enorme para que en la próxima conferencia ya llegaron muchas organizaciones a Buenos Aires pero que lleguen las organizaciones sindicales las organizaciones comunitarias las organizaciones que representan a las trabajadoras y trabajadores del cuidado y bueno y por supuesto retribuirlo que se den condiciones decentes Ana un placer enorme gracias por la claridad de los conceptos y por ayudarnos a reflexionar en todas estas temáticas pero sobre todo celebramos estos encuentros en México y también los que se vendrán obviamente este programa este material lo que estamos haciendo formará parte del programa especial que tendremos el próximo 23 de octubre muy cercanos a ese 29 de octubre este día mundial de los cuidados así que gracias por este encuentro y nos volveremos te volveremos a molestar seguramente dentro de no mucho tiempo para poder seguir hablando no muchas gracias a ti Gustavo gracias a Karina Batiani gracias a Infoclaxo hablemos de cuidados y sigamos realmente moviendo las agujas con soluciones audaces y con propuestas de sentido de urgencia y nos veremos en este año varias veces hacia la 16 conferencia regional de América Latina y el Caribe que ocurrirá en México y bueno nosotros tenemos la Secretaría Técnica así que estoy también un poco como Karina y como tú decías ahora que contabas los días decía uy no me había puesto contar los días pero ya me puse nerviosa también un abrazo un abrazo grande Ana Güemes García estábamos hablando con la directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica Paramétrica Latina y el Caribe de la Cepal con muchísima claridad y mucha utilidad para poder pensar todas estas temáticas separamos y continuamos con este programa especial del Infoclaxo y lo anunciamos también al principio del programa este otro de los que participó de este encuentro en Ciudad de México conocido de de Claxo obviamente pero conocido también de Claxo TV donde en la conferencia 2022 formó parte de algunos de los programas especiales que se hicieron durante esa programación que se realizó durante todas las jornadas de la conferencia de Claxo estamos hablando y es un placer de Francisco Cos Montiel doctor en estudios de género coordinador del programa de investigación de justicia de género del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social del UNRIS desde Ginebra Suiza y le agradecemos enormemente porque sabemos de la diferencia horaria debe estar en horario seguramente muy poco conveniente para él así que se agradece más que nunca por este encuentro Francisco bienvenido al Infoclaxo ¿cómo estás tú? estoy muy bien y nunca es inconveniente el horario para tener una buena conversación con ustedes muchísimas gracias Francisco un placer la verdad que un placer enorme tenerte nuevamente aquí en Claxo TV recordábamos todos esos espacios que se dieron en Claxo TV durante la conferencia Claxo 2022 casi como obligatoriamente lo primero que te tengo que preguntar es nos vamos a ver en la conferencia Claxo 2025 me imagino por supuesto que nos vamos a ver y creo que no solamente replicaremos ese coloquio tan exitoso que tuvimos sobre cuidado sino que UNRIS en esta ocasión tiene un papel muy importante en la preparación de la cumbre social mundial que se llevará a cabo en 2025 así que creo creo que vamos a tener muy buena oportunidad de brindar insumos desde la región para la conferencia así que nos veremos por allá en Bogotá excelente Francisco será una alegría también cruzarnos ahí y un poco la pregunta en relación a lo que estábamos hablando sobre todo en el marco de lo que fue el foro académico territorios de cuidados contribuciones desde la academia desde Asia la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe la edición número 16 un poco consultarte ¿cuáles consideras que son los desafíos de investigación en materia de cuidados entendiendo la centralidad de estas temáticas entendiendo los avances pero también los retrocesos preocupantes que se den en el marco de algunos lugares de la región bueno yo creo que en materia de investigación y como ya lo han dicho Karina como ya lo han dicho Ana la región lleva una ventaja muy importante sobre el resto del mundo el número de investigaciones estudios cuantitativos estudios cualitativos es verdaderamente impresionante lo cual limita el número de áreas sobre las cuales todavía hay que hacer preguntas importantes una que estamos analizando desde UNRIS en un consorcio que estamos con otros organismos ABINA Oxfam IDRC la Alianza Global para los Cuidados es la intersección entre clima y cuidados como dos de las mayores crisis contemporáneas como tú lo has dicho anteriormente el COVID lo puso en manifiesto la crisis de cuidado la crisis de medio ambiente se viene previendo desde la cumbre de Río en 92 y bueno estamos en un año que tuvo el verano más caliente registrado hasta la fecha entonces no es un mito el cambio climático entonces estas crisis concurrentes no por suerte no tenemos en la región un conflicto como tenemos en otra que agregaría otra capa de complejidad entonces esa es por un lado obviamente el papel de los discursos muy conservadores que tenemos en la región y para darte un ejemplo hace un par de años hicimos una copublicación de una compilación sobre discursos conservadores o no conservadores en américa latina y cuando se estaba preparando el capítulo de argentina era sin lugar a dudas el ejemplo para toda la región en términos de los avances para las mujeres no para los colectivos de la diversidad y si uno lee ese capítulo ahora está completamente obsoleto porque la realidad en argentina es muy diferente específicamente en esta agenda de mujeres y diversidad entonces ciertamente entender estos avances y formar un contramovimiento político es de una relevancia importante pero digamos más aterrizado en el terreno de la política pública creo que el tema fundamental es la implementación de los sistemas de cuidado o sea hemos pasado al igual que con otras prioridades en materia de derechos humanos con un marco prístino tenemos Belém do Pará para la violencia tenemos una serie de convenciones que protegen derechos sociales económicos y culturales que son ejemplos para todas las regiones del mundo pero como siempre el gran reto es la implementación no solamente el marco de derecho sino después las leyes y las regulaciones más específicas y finalmente cómo se entregan esos derechos a la población en general tenemos experiencias uno cuando fue la transversalización de género en toda América Latina que se crean los ministerios que se hacen campañas de sensibilización que se hacen campañas de capacitación y que tuvieron resultados muy mixtos en toda la región en algunos lugares se avanzó mucho en otros se quedó en la intención en otros los cambios no se dieron por esa política entender la causalidad es muy importante en algunos casos los cambios en el empoderamiento económico de las mujeres fue realmente por las dinámicas del mercado que abrieron muchas oportunidades más que por una política pública en fin tenemos también el caso de violencia donde tenemos también una legislación que es increíblemente avanzada que la han analizado en Asia que la han analizado en África tenemos también una serie de mecanismos para atenderla pero vemos que es una plaga que afecta todavía a la región de una manera muy dolorosa del país del que vengo de México tenemos un índice de feminicidios que es absolutamente espeluznante entonces cómo lograr que esta agenda de cuidados que es tan importante que tiene tanto apoyo a distintos niveles pueda realmente llevar esos servicios de cuidado a quienes lo necesitan y ese creo que sería para mí el punto más importante Francisco hoy en minutos no más estaremos hablando con Laura Pautazzi que nos dará un pantallazo bastante profundo con respecto a las cuestiones del derecho internacional pero un poco la pregunta que enarbola este programa desde el inicio es un poco de ¿es el cuidado un derecho humano? ¿cuál es tu interpretación sobre la importancia que haya tribunales internacionales que demarquen con claridad el cuidado como un derecho humano? Bueno yo creo que muchos aspectos del cuidado ya están reflejados en los instrumentos internacionales ¿no? en particular en lo que se llama derechos de segunda y tercera generación el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la seguridad social el derecho al descanso el derecho a las guarderías ¿no? está disperso en diversos instrumentos ¿no? por supuesto lo que se refleja en la conferencia de Viena de 1993 que reconoce los derechos de las mujeres como derechos humanos que requieren cierta especificidad en términos de derechos sexuales y reproductivos o de la doble jornada por el trabajo reproductivo o de cuidados ¿no? ya está en muchas convenciones pero que hablar ahora del cuidado como un derecho humano es simplemente darle el lugar que tiene a uno de los debates más importantes de la historia del feminismo ¿no? que es que los hombres tenemos básicamente un solo papel que es el del trabajo fuera del hogar ¿no? y que las mujeres en una gran mayoría de los casos se enfrentan una doble jornada porque las mujeres salen a trabajar ¿no? igual que los varones y contribuyen con muchas diferencias en el mercado por la discriminación pero que al llegar a la casa tienen que llevar una jornada adicional y esta es la injusticia fundamental entre la vida de hombres y mujeres ¿no? por un lado un reconocimiento desigual al exterior porque los hombres ganamos mal pero fundamentalmente al interior de los hogares las mujeres son quienes históricamente han llevado esta carga es importante reconocer que las cosas están cambiando ¿no? o sea y a mí no me gusta hablar de hombres como villanos o mujeres como víctimas ¿no? sino que también las sociedades están avanzando pero sí creo que como categorías ¿no? el gran reto continúa siendo el reconocimiento de este doble papel de las mujeres ¿no? y cómo los hombres podemos entrar al espacio privado y cómo el Estado ¿no? y la sociedad en su conjunto puede apoyar esta tarea de la reproducción de la vida ¿no? o sea yo creo que los derechos humanos son justamente eso el mantenimiento de la vida y por lo tanto concluyo completamente de que el cuidado es un derecho humano Francisco en todo este recorrido hablábamos recién con Ana Huesmes de Cepal y así un planteo sobre la próxima conferencia sobre medidas concretas digo pensar concretamente en políticas que sean transformadoras y por otro lado esto de no dividir las diferentes dimensiones ¿no? pensar que las desigualdades están corridas en relación a las cuestiones de cuidado la movilidad humana digo cuando se separan todas las cuestiones hay un desagregado tan extraño que por ahí no permite entender en profundidad lo que sucede entonces por ahí mi pregunta Francisco entendiendo las luces y sombras de una región con sus complicaciones pero también con sus cambios y sus potencialidades ¿cuáles sientes que son algunas de esas cuestiones concretas que se pudieron poner en el eje y cómo ayuda pensar globalmente las cuestiones en el marco de las desigualdades para poder entender las problemáticas relacionadas con la desigualdad de género la violencia? Para mí el principal asunto es el cambio cultural y cómo hombres y mujeres podemos pensar desde lugares distintos el estereotipo de ser hombre o el estereotipo de ser mujer los hombres definitivamente necesitamos encontrar en el imaginario social reivindicaciones y legitimizaciones para decir que el cuidado el estar en casa son actividades que tienen igual valor que el estar que el estar fuera ¿no? Para las mujeres y lo hemos platicado mucho en proyectos que hemos hecho con grupos feministas ¿no? es también separarse de esta situación de abnegación y permíteme explicarlo bien ¿no? La abnegación significa negarse a sí mismas ¿no? Y muchas mujeres anteponen las necesidades de otras personas del marido de los padres de los hijos ¿no? antes de las suyas propias entonces digo las mujeres también tienen una necesidad de ponerse al centro ¿no? de las agendas ¿no? de repartir las tareas domésticas con los varones de presionar a los varones ¿no? Pero en una región como América Latina que tiene la posibilidad del servicio doméstico esto no es fácil y aquí quiero citar a Rosario Castellanos la gran escritora mexicana que decía que en México las empleadas domésticas servían como un amortiguador porque al realizar ellas el trabajo doméstico amortiguaban ese conflicto entre hombres y mujeres ¿no? O sea hombres y mujeres de clase media en México no tienen la necesidad de llegar a pelearse ¿quién lava los platos? ¿quién cambia al bebé? porque hay toda esa cuestión ¿no? Entonces sí se requiere como mucha reflexión y creo que hay políticas públicas para eso la tasa de natalidad en la región se bajó de una manera muy impresionante gracias a las campañas culturales y gracias a las campañas de salud entonces yo creo que para este cambio cultural se necesita por un lado un muy buen sistema de cuidados ¿no? pero este cambio cultural que nos haga repensar lo que es ser hombres y ser mujeres en el siglo 21 Francisco pensaba mientras te escuchaba también qué importancia es identificar las características también por sector social ¿no? porque digo cuántos que pueden por ahí tener una ayuda en relación al trabajo de alguna persona que ayuda con la limpieza que trabaja limpiando que trabaja cuidando a diferencia de lo que sucede en algunos sectores que no tienen ese soporte económico ¿no? entonces ahí es donde también la vulneración puede ser más compleja ¿no? Sí yo creo que a la medida en que el trabajo doméstico y de cuidado se profesionalice ¿no? y se haga menos precario y la gente no lo haga en esta situación de último recurso como muchas veces lo hace ¿no? va a ser posible redefinir o sea yo creo firmemente que el trabajo de cuidado debe tener todas las características de un trabajo decente como de alguna manera lo tiene en Europa ¿no? y ¿qué pasa en Europa? pues que no es muy fácil tener ayuda doméstica entonces hombres y mujeres tienen que renegociar ¿no? si los dos trabajan y los dos tienen que encargarse de los hijos entonces ahí a fuerzas hay una mayor mayor renegociación entonces yo creo que en América Latina ¿no? a medida que el trabajo doméstico se profesionalice aumente de ingreso ¿no? va a llevar también un cambio cultural el problema es que si no se lucha ante eso y el trabajo doméstico de cuidados se vuelve precario de salarios bajos como último recurso para las mujeres el problema de igualdad de género tampoco se va a resolver tal cual Francisco antes de despedirte queremos hablar de UNRIS y de los 60 años de UNRIS que entiendo que se han cumplido el año pasado entonces conocer un poco más cuál es tu balance la importancia del trabajo de todos estos años y un poco la reflexión después de un tiempito de haber celebrado los 60 años para quienes no nos conocen UNRIS somos un instituto autónomo de investigación dentro del sistema de Naciones Unidas que hacemos investigación pues bastante sofisticada para ayudar a la toma de decisiones dentro de Naciones Unidas o dentro de Estados miembros dependemos del secretario general y yo siempre digo no somos muy conocidos pero nos conoce la gente correcta dentro de Naciones Unidas y bueno lo que demuestran estos 60 años en que hemos hablado de temas tan importantes como desigualdad cuando nadie o casi nadie hablaba o del cuidado cuando poca gente hablaba del cuidado o de la transversalización cuando nadie hablaba o de la política social pues es resaltar la importancia de la evidencia y de la investigación ¿no? y ahí pues yo me sumo con todas las agencias hermanas que hacen investigación o con CLACS o con las distintas universidades que ponen de manifiesto ¿no? esta enorme enorme importancia de la creación de evidencia de datos y de investigación y sobre todo que sea investigación que pueda ser útil para las políticas públicas no solamente eso sino que se piense de manera política ¿no? o sea cuando uno hace una investigación debe pensar ¿con quién la coloco? ¿quién me va a escuchar? ¿con quién tengo credibilidad? ¿con quién hago alianzas ¿no? y yo creo que todos los que hemos estado en este programa estamos en el mismo barco y todos estamos trabajando políticamente hacia este objetivo ¿no? siempre es muy grato ver a amigas como Karina Batiani ¿no? como Ana Huesmes o como veremos a Laura Pautasi todas en este mismo barco así que con el trabajo de UNRIS dentro de Naciones Unidas creo que solamente es una es un refuerzo de lo que hacemos CLACSO de lo que hace la parte de investigación de CEPAL de lo que hace ELA ¿no? lo que hacen otras agencias de Naciones Unidas ¿no? dirigidos hasta agosto por nuestro querido director Polat ¿no? que fue cómplice de muchas de estas aventuras y pues esperemos seguir por lo menos 60 años más excelente Francisco bueno celebramos entonces de aquí y saludamos también por estos entiendo ya casi 61 pero bueno 60 años que se cumplían el año pasado Francisco un placer como siempre y seguro también te estaremos molestando en algún momento antes de la próxima conferencia para poder seguir hablando de estos temas más bien interesantes gracias por el encuentro no es moleste un placer Francisco Cos Montiel estuvo aquí con nosotros este quien es el coordinador del programa de investigación de justicia de género del instituto de investigaciones de las naciones unidas para el desarrollo social de UNRIS desde Ginebra Suiza separamos y estamos con Fernanda Pampín para que nos dé algunos libros centrales para estos temas de los cuales estamos hablando Fernanda Pampín directora de publicaciones de Claxo libros hay y muchos relacionadas con esta temática de cuidados entiendo que también Fernanda bienvenida nuevamente al Info Claxo ¿cómo estás? Muy buenas tardes Gustavo ¿cómo estás? Muy bien muy bien excelente y la verdad que ansioso también por saber algunas producciones editoriales que también puedan permitirnos profundizar un poco más lo que venimos escuchando en este programa especial Sí, justamente preparamos algunos libros para sumarnos a la conversación del día de hoy porque bueno es una temática que venimos comentando ha ido creciendo en los últimos años creciendo instalándose en el catálogo de Claxo instalándose en los medios también a través de nuestros libros y hoy traemos dos libros en colaboración con diversas instituciones que nos apoyan y con las que venimos colaborando en distintos proyectos pero antes de pasar esos libros quiero recordar tres libros clásicos sobre esta temática que publicamos en el catálogo que son las miradas latinoamericanas a los cuidados que es una mirada como cada vez recordamos representativa de todo el continente coordinado por Karina Batiani y en cohesión con siglo XXI México en políticas del cuidado un libro en clave de divulgación también de Karina Batiani un libro para entender justamente todo aquello que hace falta para decir bueno de qué hablamos cuando hablamos de cuidados así que ese es un libro para todo público que los invitamos también a descargarse de nuestra librería latinoamericana y caribeña y por último recomiendo cuidados en agenda la antología esencial de Rosario Aguirre una pionera en términos de cuidados en Uruguay y en América Latina que salió hace muy poco y que presentamos también en Montevideo este año eso para empezar va a decir tres libros claves que están en el catálogo que pueden descargar y que pueden conocer biblioteca biblioteca y librería de claxo biblioteca y librería de claxo ahí van a poder encontrar ya estos tres materiales que nombraste que están también en edición impresa si lo quieren para excelente excelente y después decías pero a su vez hay más estos no son los únicos que nos vas a presentar no estos son algunos puntos claves que queríamos mostrarles pero tenemos dos novedades que aún no presentamos aquí en el infoclaxo por un lado un libro que surge de la colección Foros que se llama La Sociedad del Cuidado coordinado por Karina Batiani Valentina Perrota y Javier Pineda Duque es un libro que aquí como sabemos surgió de la novena conferencia latinoamericana y caribeña la conferencia que hicimos allí en México en 2022 que tuvo lugar en el foro La Sociedad del Cuidado del que participaron una gran cantidad de instituciones CEPAL UNRIT Instituto Nacional de las Mujeres ONU Mujeres la Fundación Friedrich Ebert Fesminismos y Oxfam con el resultado de todas las presentaciones y las conferencias magistrales de este foro surgió y se publicó hace muy poco este volumen que aborda dimensiones conceptuales experiencias concretas en políticas de cuidado miradas críticas a las políticas públicas de la región debates metodológicos acerca de la medición de los cuidados cuidados en contextos de migración de envejecimiento cuidados en relación con la infancia entre otros temas que generan un espacio de intercambio de conocimiento y evidencias sobre las últimas investigaciones para contribuir a la discusión pública que aquí les presentamos y por supuesto como siempre con el objetivo de fortalecer las incipientes políticas públicas del cuidado en América Latina y el Caribe así que les recomiendo fuertemente este volumen que tiene participación de hacedores de políticas públicas tiene participación de gente en la academia y tiene participación de gente vinculada a los movimientos sociales así que los invitamos a leerlo y a descargarlo y a seguir debatiendo ¿no es cierto? sobre estas cuestiones excelente ahí entonces tenemos este ¿teníamos alguno más? sí tenemos uno más y es el libro un libro que subimos esta misma semana que se llama Los cuidados en y más allá del antropoceno un recorrido interdisciplinario ante las crisis socioecológicas este es el último libro que publicamos en condición con Calas el volumen 18 que habla de la fuerte alianza que estamos estableciendo con ellos ¿no es cierto? y es un libro que retoma digamos el tema de las infanzas y las crianzas pero también del cuidado territorial y multiespecie de los bienes comunes del sostenimiento de la vida al mismo tiempo que no olvida por supuesto porque subyace en todos los trabajos la idea del trabajo reproductivo y doméstico el patriarcado del salario la división sexual del trabajo que son el punto de vista desde ellos dicen desde el punto de Silvia Federici pero también vuelven a la economía del cuidado un concepto establecido y súper trabajado por nuestra directora ejecutiva por Karina Batiani en el cual seguían en todo el trayecto del volumen y de ahí parten desde estas dos teóricas desde el trabajo de Silvia y de Karina para continuar hacia el ecofeminismo y los feminismos comunitarios porque eso es lo que les permite a ellos aterrizar en las crisis socioecológicas actuales en América Latina y se enfocan entonces en las lógicas anticapitalistas y las repercusiones en la vida comunal y en las relaciones de género y están pensando digamos el libro tanto en los que cuidan como los que son cuidados desde una perspectiva transregional pero es un libro diferente a los otros que veníamos conversando sobre cuidados porque trae perspectivas nuevas ¿no es cierto? y lo hacen desde el antropoceno que es uno de los temas fundamentales que viene trabajando Calas y en este sentido creo que también es muy original es un término muy discutido digamos que venimos escuchando hace unas dos décadas pero que viene cada vez fortaleciéndose más las ciencias sociales y humanas y este es el primer volumen de debates interdisciplinarios que empieza a tomar los cuidados y toma los cuidados en relación también con los seres humanos y con la naturaleza ¿no es cierto? entonces creo que aporta digamos conceptualmente políticamente con estudios de caso a todo lo que veníamos hablando desde los cuidados pero desde otros espacios excelente Fernanda excelente entonces ahí recordemos entonces los libros nombraste tres al inicio que son nombré tres miradas latinoamericanas a los cuidados de la colección miradas latinoamericanas en coedición con siglo XXI políticas del cuidado en coedición con la UAM en México de la colección palabras clave que ese es un libro que decíamos el libro de referencia fundamental para todo el que quiera saber qué son los cuidados y por otro lado cuidados en agenda un libro que tiene el recorrido de toda la trayectoria de Rosario Aguirre digamos sobre estas cuestiones sobre mediciones del tiempo sobre lo cual también estuvimos conversando digamos en los otros libros y los las dos novedades que trajimos hoy son la sociedad del cuidado de la colección foros y los cuidados en y más allá del antropoceno de la colección claxocalas excelente Fer entonces tenemos mucho material para descargar para poder acceder en acceso libre en la biblioteca y en la librería de claxo Fer muchísimas pero muchísimas gracias por este contacto y sobre todo por las recomendaciones del día de hoy muchas gracias Gustavo buenas tardes Fernanda Pampín directora de publicaciones de claxo que estuvo aquí con nosotros también con recomendaciones centrales para poder descargar siempre saben que nos trae un montón de cosas y un montón pero un montón de material y ahora vamos a ir hacia la presentación de un evento Voces y Caminos hacia un licenciamiento ambiental en América Latina y el Caribe basado en derechos humanos esto va a ser el martes 29 de octubre a las 14 horas de Colombia en el salón café del Banco del Occidente de Cali se va a desarrollar la charla comunitaria Voces y Caminos hacia un licenciamiento ambiental en América Latina y el Caribe basado en derechos humanos un encuentro que busca fomentar un diálogo de saberes multisectorial ahí participan Denise Roca Servat de Colombia con quien hemos hablado en varias oportunidades Edgar Ish Carmen Capriles de Bolivia Yolanda Jacinta Flores Montoro de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno Perú y Modera Luis Carlos Montenegro Almeida Subdirector de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental de Colombia quien nos hizo llegar esta invitación Bueno un cordial saludo les saluda Luis Carlos Montenegro Almeida Subdirector de Participación Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA Entidad Pública adscrita al Ministerio de Ambiente del Gobierno de Colombia al Gobierno del Cambio queremos compartirles que tenemos un evento muy especial es un evento que se va a desarrollar en el marco de la conferencia de las partes 16 la COP de la biodiversidad la COP de la gente organizada por el Gobierno de Colombia en la cual pues se están desarrollando distintos diálogos distintas conversaciones multiactor y en este caso queremos invitarles muy formalmente muy calurosamente a una charla comunitaria en la cual desde la autoridad hemos querido promover la conversación alrededor del licenciamiento ambiental basado en un enfoque de derechos humanos en nuestros países de América Latina y el Caribe existen distintos retos para todas las entidades ambientales de nuestros países y de nuestras comunidades que justo deben responder a los retos de cómo proteger la biodiversidad y de cómo salvaguardar los derechos humanos de los pueblos de todas las comunidades de la naturaleza y de los territorios así que estaremos muy contentos de poder contar con su participación y con su presencia y estamos llegando al final del programa pero no sin antes recomendarle Aula Claxo Aula Claxo es una plataforma de formación autoadministrada para formarte con clases en alta calidad y con temáticas muy diversas en el momento que quieras y desde el dispositivo que más te guste mira el siguiente consejo ¡Gracias! Recordalo entonces Aula Claxo punto ORG para formarte con clases en altísima calidad y de altísima calidad en materia de contenidos desde el lugar que quieras y cuando quieras Aula Claxo punto ORG Ahora sí nos estamos despidiendo nos estamos yendo gracias por estar del otro lado gracias por sumarse por formar parte de este programa muy pero muy especial si les gustó compártanlo difúndanlo háganse o hagan propio el material para poder difundirlo este programa no se hace solo sino gracias a un gran equipo que es toda la red de Claxo pero en particular la Secretaría Ejecutiva y mucho más en particular el equipo de comunicación Guido Fontán Eric Domer Noelia Cross y Ángel Dávila Sebastián Higa Marcelo Yardino Cristian Iturricha Camilo Pastor Agustina Castaños y Renata Maestro Vicente mi nombre es Gustavo Alema y nos volveremos a encontrar en una semana cuando volvamos a abrir las puertas de Claxo TV para seguir haciendo el Info Claxo y sobre todo para seguir pensando nuestra América chau hasta la próxima gracias por acompañarnos Chau! Chau!